No sé por qué Andar diciendo Que aún de ti Yo sigo enamorado Si sabes bien Que para mí Tu amor No vale ni un centavo Cuando te vi Por ti me delumbre Porque eres bella De pies a la cabeza Y con el tiempo Yo me fui dando cuenta De que tu amor No valía la pena Quizás por otra Yo me saqué esta espina Porque de ti No quiero ni acordarme Nunca, nunca se la ruega Esa vieja chimosa solitaria Cuando te fuiste Me dejaste muerto en vida Que Dios permita Nunca te vuelvo a ver Si un día regresa No intentes embuscarme Yo de mi vida Hace tiempos te saqué No pensarás Que aún me estoy muriendo Que sin tu amor Ya no podré vivir ¿Por qué te fuiste Si sabías que te amaba Con todo el alma Y con todo mi ser Ojalá nunca A ti te lo devuelvan Porque es muy duro Lo que tú me hiciste a mí Quizás con otra Yo me saqué esta espina Porque de ti No quiero ni acordarme Cuando te fuiste Me dejaste muerto en vida Si Dios permita Nunca te vuelvo a ver ¡Suscríbete! 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 ID Records Producciones ¡Suscríbete! 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 Gracias.